Ok, papá, papá No podrás escapar de mí Te acabo de golpear, ¿y qué vas a hacer ahora? Qué bueno que te interese porque aprovecharé que están aquí para explicar mi terrible plan No te dejaban comer en paz a Narcani, como con el gordito No, pero no pasa nada, me la arreglé Te dedico a poder dejar victoria a Kater Para que siga jugando a Majin Buu y deje esa asquerosa frisa Pero mira quién lo dice Nah, Freezer salió una vez a Lucet, tampoco es para tanto A Lucet porque ya estaba cansado de tantos Freezer que me andaban saliendo Me salió un 10 Freezer seguido, imagínate eso Ok, vamos a ver Bueno, de ahí que te oí, te voy a dar la justicia de tu mano Vamos a dar la justicia No, 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 no Si, un átimo está escuchando, ¿ha oído o no más? Si, pero se mandó alto un olor de voz Con que este es el Team Cueva que les causa tantos problemas a los Raiders Usó una aplicación Ah, pero, pero, ¿qué le pasa? Que hombre tan estúpido ¿Quién? Blacky, usó una aplicación para el que Tonega hacía Dijeron una frase sobre el equipo Cueva Que nos saludaba Haré como que no vi eso Pero dijo que había probado Ahí está listo Eh, con la Blacky se puso las pilas también Tengo llave de gente en él Tengo radar de llave y encontré esas llaves así Sigan buscando Acá está Blacky Y lo que digas con mi jefe No, no, no No le digan nada Es más, gente Déjenme ser nivel 4 a mí Le garantizo que vamos a ganar ¡Sí, tú! ¡Hálgale! No quiero La broma que tuve nivel 4 y yo ganamos las partidas Ya te puedo No, hombre Primero quiero ser nivel 1 Aquí estás No, mi... ¿Puedo? ¿Gumbi? ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Puedes preparar a la broma? ¿No podemos preparar a la broma? ¿No podemos preparar a la broma? ¿Para? No, 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 no Para... Para darte morada La broma La broma La broma La broma La broma La broma No se entiende muy bien lo que está diciendo Eh, no Vete lo explico ¿Qué dijo? No sé lo otro ni nada Pasa que tiene una papa en la boca Vete lo explico En persona Ah... Ah... Dijo que te desee metértela hijo ¿Qué? 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 El bombo Yo me voy a traer a la llave con la pelota Puedo ser muy rápido No me valga encima Soy alércola El azúcar del conductivo Me salva de todos los colombos Y epa ¿Qué onda? ¿Por qué? ¡Salvan! Para que los absorbe Los voy a absorber a todos los insectos No, 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 no pasa eso el entero Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Me parece que se convulga el personaje Necesito consumir energía de seres vivos ¿Qué pasa? Arkan y me contesté No mames, qué asco Deja de joder con eso Esto sí fue una partida nomás de malas cosas Vaya, ¿a quién tengo aquí? Le da vida esto Tanto se burlan de menos Pero se olvidaron que yo le gané Dos veces a Dark Y le voy a volver a ganar Nos atraeré a Ryder Nos atraeré Aún te veo, insecto Oh, hay que cuidar Ok, corre Ok, corre No podrás escapar de mí Te acabo de golpear ¿Y qué vas a hacer ahora? Qué bueno que te interese Porque aprovecharé que están aquí Para explicar mi terrible plato Te acabo de hacer un rayo malé Te felicito, no peleas nada más Y nos subimos en la conferencia No, no Jefe, ayuda, ayuda, ayuda Lleva el malé Ayuda, ayuda, ayuda Lleva el malé Puta madre, loco No hay que dar nada Vaya, pero si es alcalde Creo que me volví demasiado fuerte No, si se alimenta de mí Ya no va a perder Si se alimenta de mí No, no, no hay alguien que me coma No como porquerías Ahora mismo te coméis, insecto No tienes que comerme No me vas a comer Nada más el cel Ni ADN no puede ser saboreado No mames, qué asco No, no, como me vas a retirar Peor todavía Me va a absorber Y ahí sí que perdimos Parece que no te quedo Tras a que tienes que reciclarte No me vas a absorber Porque me eliminó ¿Qué? 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 Eliminó Eliminó El anti-cheer No me vas a perder No Aún pueden ganar, gente No, para Comienza a correr Es imposible Que pueda vencerme Calla, Calachón Calla, calla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, cuidad, cuidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, cuidad! ¡Ale, cuidad! ¿Qué? ¿La D cuál era? ¿Tu repario? ¿Certito? Me gustaba La gran partida cae la D ¿Dónde está siendo campeada? Sí Es un caracho Aunque no sabe jugar ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál que no vienes! ¿Por qué no tengo poder de cambio? No tengo poder de cambio ¡Ven! ¡Para que te absorba! ¿Qué pasa usted? ¿Qué quiere? ¡Vamos a un Teikaichi y vemos! ¡Uuuuh! ¡Frensico de suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué ven! ¡Por esa bandita más para comer! Teikaichi Me dejó damos a un Tino Ven y vemos Oiga, me metí feo Porque pensamos que era el lugar seguro ¡No me la llame! ¡Fue me la llame! ¡Fue me la llame! ¡No diga eso que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Bueno, ya se hiciste mucho! ¡No, a 5000€! Bien hecho ¡Casi Trix! Tú tomando agua ahí Déjame Trix No tiene obsoro a 3 Ya te vi Es mio Magia luta Ah. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué intentamos hacer? Oh, what the fuck... ¿Qué me fue yo? ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muy contento que no creo que la estoy pasando de hoy! ¡No! ¡No! ¡No va a ser gallo! Te venimos a ti, tío Vení para acá, vení para acá No, 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 no... Puta ronda que el cucaracho no está escuchando Ay, seriously Alguien que vaya... Jodense vaya. Jodense vaya! mães. Bocadimbocadame. Toco veno. Toco veno. Toco veno. Esto ya no va. Esto ya no va. рем, accompany a salida y ya es lo que ha sido이었 için Phil. Para el mi este rolo gold prohibicide. Pero a ver si sale el evangelistio y escape de esta pal muitas gracias .. como estas Michael míasavais? Toco veno y regalo y owner actúa a la cintura los boxícas o trading de złoto? ¡Ahora! 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 ¡Sai! ¡Ahora! ¿Se puede saber a que viniste? Espero que no me vengas con la historia de que piensas derrotarme ¡No! 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 ¡Ahora! Creo que nunca controló el que le va bien a mi hija ¡Sai! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Es absurdo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡La remontadilla! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No podrás detenerme! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Cucaracho! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!